Bueno, en principio el presupuesto del 2017 tuvo solo un incremento del 14%, justificado en que varias de las asignaciones presupuestarias que teníamos para el año 2016 pasaron a otros organismos que se han conformado en el último año, como ser el Ministro de Industria, la Secretaría de Agricultura Familiar, la propia Secretaría de Energía, que han captado parte del presupuesto del Ministerio del Agro para actividades específicas de este Ministerio y de esas secretarías. Así que nosotros tenemos un presupuesto de 1.237 millones de pesos, un gran componente de fondos del FE, pero también hay fondos específicos asignados a distintas secretarías, tanto de producción animal como producción vegetal, producción forestal, que tienen una asignación presupuestaria muy importante. Y esto nos va a permitir seguramente trabajar en programas de asistencia, capacitación, con los pequeños productores que están en todos los rincones de la provincia de Misiones. Le tocó formar parte o ser quien tenga la reunión de comisión más extensa, por lo menos de lo que se viene dando hasta el día de hoy. ¿Cuáles fueron por ahí los planteamientos que más tuvo en esta reunión? Bueno, primero lo que más planteaban los diputados es su preocupación por los precios de los productos básicos de la economía misionera, que estamos teniendo muchos años de problemática, esto viene de largo, hay años buenos, pero muchos malos, y realmente estamos viendo las cuestiones de fondo que tienen que ver con la logística, fundamentalmente, la producción maderera con un plano de competitividad más el de logística. Así que bueno, pero realmente si bien fue extensa, creo que fue esclarecedora para muchas de las preguntas que hicieron los diputados, pero por sobre todas las cosas lo que pretendimos es mostrar cómo se está trabajando y cómo queremos trabajar a futuro, por sobre todas las cosas atendiendo a una cuestión que desde lo social contiene muchísima gente y que a nosotros nos interesa, no sólo como modelo productivo sostener en la provincia de Misiones, sino que también es parte de nuestra raíz cultural.